Muy buenos días. Con la presencia del señor vicepresidente del Tribunal de Aperación de Enocivil y Comercial Laboral y Penal de Concepción, el magistrado Fabio Humberto Cabañas Bosa, damos inicio al sorteo para establecer el orden de votaciones en la siguiente causa, con que pudiera resolucionar la gente de violación. En el expediente, recursos de operación general interpuesto por la Defensora Pública, abogada Adriana María Riccielio Corrales, contra el A y número 521 de fecha 8 de julio de 2022, en la causa de infidromatía seria y gravea y otro sobre reducción. Ingresan para el sorteo las bolillas número 1, correspondientes al miembro Luis Luis, quien se encuentra a la pasión y es interinado por la miembro del Tribunal de la línea Isla de Defensión, la magistrada Pátima Pereira. La bolilla número 2, correspondiente al miembro Fabio Cabañas y la bolilla número 3, correspondiente al miembro Julio Cabañas. Saliendo sorteada la bolilla número 2, correspondiente al miembro Fabio Cabañas como miembro profinante. Le sigue el miembro Julio Cabañas en su orden de obra y el miembro Luis Luis, que es perro. Y de esta manera vamos por finalizado el sorteo del día de la fecha.